El documento, el papel de las plantillas, también los datos, creo que está bastante clarísimo, bastante claro. Son datos oficiales, una secuencia de 11 años del Banco de España, es decir, estos son los números reales, y como podéis ver, la cifra de 181,999 es la que acabamos el año 2018. Ya somos, o vamos a ser menos, es decir, Santander, C, CaixaBank, están en proceso ya cerrado de Eres y son 5.000 personas más que en este 2019 se van a unir a estas salidas. Como decía Chema, las salidas netas son más de 88.000, pues el saldo con las entradas, se han incorporado 23.000 personas. Por lo tanto, las salidas reales son 112.150. La distribución de los ingresos es importante. Se centra en grandes entidades. La distribución la tenéis también en una de las páginas por entidades, por los cinco grandes, como podéis ver. No están los 23.000, son 18.000. El resto, pues no lo tenemos exactamente localizado porque se distribuye en multitud de entidades, pero es significativo el dato. Ha habido también ahí un cambio importante en los perfiles de la contratación. Es decir, hay mucho perfil técnico, mucho tratamiento de datos, como decía José María, el dato y por tanto las entidades. No solo eso, sino además el crecimiento de la banca a distancia y de tradición también requiere más expertos que están generalmente, personas expertas con perfiles determinados que están generalmente en los servicios centrales. No solo. También se han incorporado personas a la red de diversos bancos. Por ejemplo, CaixaBank se ha incorporado bastantes personas a la red de oficinas, sobre todo de la provincia de Barcelona. Pero digamos que sí que hay muchos perfiles, digamos, de carácter técnico en la incorporación. Está también el fenómeno creciente, sobre todo a grandes entidades, de lo que llamamos banca a distancia, que no call centers. No es el call center clásico que le atienda a usted si la tarjeta se me es cacharrado, etc. No. Es gestión proactiva comercial a distancia. Y estamos hablando de cifras importantes ya en algunas entidades. Creo que, por ejemplo, Banca haya montado un pool que tiene unas mil personas ahí en ese trabajo. CaixaBank va a llegar a las dos mil. Y, bueno, tanto BBVA como Santander, Sabadell, pues están en ellos. Es un cambio de modelo importante que, de alguna manera, también, como decía el Chema, hay oportunidades porque eso nos ha permitido que no crecieran mucho más las salidas porque hay mucho personal también que se ha reincorporado de las sucursales que se cierran a estos centros que, en principio, van a ir increciendo. Y un dato importante también es que las incorporaciones hay paridad de género ya también. Es decir, nosotros ya hace tiempo que decimos que el sector financiero tiene el rostro de mujer y cada vez lo va a tener más. Y eso yo creo que, además, va a ser muy importante. Por la inteligencia y coherencia que aportan. Y, bueno, yo creo que este tema nos va a ayudar mucho por un objetivo que tenemos como organización y que hablaremos con el tiempo de trabajo y el registro, que es que se pueda conciliar adecuadamente y efectivamente. Es un problema. No lo tenemos sobre nosotros. Y ya está. Es importante, si hay algún dato positivo en todo esto, que quizá no hay mucho, es que las salidas forzosas prácticamente han sido residuales. Es decir, las salidas en los ERE han sido voluntarias, en su inmensa mayoría, fruto, como decía Chema, de ese contrato social que llevamos gestionando desde hace muchos años. Por lo tanto, y además las condiciones son bastante muy aceptables en todos los procesos. citaba, José María, el tema del descenso de empleados por cada 10.000 habitantes. En concreto, comparamos con la Unión Europea. Estamos en 60 en España por cada 10.000, frente a 68 de la Unión Europea. Aquí, con los dibujitos estos que hemos planteado, es un poco este cambio de perfiles y de integraciones de oficinas que se está produciendo. Luego tenéis los datos de los ingresos, no me estoy viendo ahí. El número de entidades del sector financiero, bueno, veis que hay 83 extranjeras, 110 españolas, pero muchas de ellas en realidad son bancos con una sucursal, sobre todo las escuelas extranjeras. Todo el negocio, el resto de las plantillas se concentra en las cinco grandes entidades y algunas pocas más. El tema del descenso de oficinas, el 44%, que es superior al descenso de plantilla, pues bueno, nos ha llevado toda esta reestructuración a un oligopolio. Es decir, hay una menor competencia de la clásica, de la que había hasta ahora. Sí que es verdad que hay otro tipo de competencia, con el tema de las fintes, los nuevos medios de pago, etcétera, etcétera, que es un frente que se ha abierto. Pero digamos lo que era la competencia tradicional en las entidades, estamos en un marco de oligopolio. Lo de la exclusión financiera es importante para nosotros, porque nosotros como sindicato general sociopolítico entendemos que la ciudadanía debe tener el derecho a un acceso a los servicios financieros de carácter básico, por lo menos. Eso debe ser. No tenemos banca pública, pero bueno, es un derecho que entendemos que la ciudadanía lo tiene y por lo tanto hay que poner los medios. Esa exclusión se está produciendo sobre todo en eso que llamamos, lo llaman la España de la CIA. Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, el número de personas no es muy elevado, pero desde el punto de vista cualitativo evidentemente sí. Y claro, esto no solo se soluciona con la banca a distancia, porque en muchas de estas zonas internet no llega. Es decir, por lo tanto, ahí hay que tomar una serie de medidas desde los gobiernos y también desde las entidades para que ese derecho y la ciudadanía a unos años financieros básicos sea una realidad. Comparábamos los datos de empleados por oficina. Comparémonos con Alemania y con Francia. En España la media es de 6, en Francia 10,8 y en Alemania 17,3. Es decir, vamos reduciendo, pero el negocio, digamos, que tenemos que gestionar sigue siendo el mismo. Y no entro ya en las propuestas que tenemos para el convenio, las tenéis ahí atrás. Situaros un poco cómo está la negociación. La negociación básicamente acaba de empezar y no hemos tratado ni vamos a tratar ningún tema que no sea el registro de la jornada en todos los convenios, excepto el de las financieras, que van un poco con un ritmo aparte, porque nos hemos fijado un plazo hasta el 31 de julio, tanto en el convenio de banca, en el de ahorro como en el de cooperativas de crédito, un poco por imperativo legal. Es decir, desde mayo ya es obligatorio establecer el sistema de registro y, bueno, nos hemos dado este plazo para intentar llegar a un acuerdo que va a ser complicado y difícil porque las entidades están muy reticentes a concretar de la manera que entendemos nosotros que deben realizarse estos acuerdos. El decreto que ha hecho el Gobierno se ha quedado corto porque, en definitiva, en última instancia, y nos lo recuerdan las patronales de momento así, tranquilamente en las mesas, de que en última instancia pueden aplicar unilateralmente el sistema de registro. Por lo tanto, esa amenaza velada está ahí. Sí que tenemos algún elemento, afortunadamente, más que nos acompaña y nos da algo más de ayuda, que es la sentencia que obtuvimos con misiones por el conflicto presentado ante Dochebank en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahí sí que aclara algunas cuestiones más y que nosotros vamos a hacer valer en las mesas de negociación. Es decir, eso nos va a ayudar algo más porque solo con el Real Decreto se han quedado muy cortos.